Finalmente el Comité Político, el Partido de la Liberación Dominicana, decidió aumentar la matrícula del Comité Político de 35 a 45. Yo vi, a propósito de eso, hace unos días, una entrevista de Felucho Jiménez, miembro del Comité Político de Pélez, que ha planteado que no quiere seguir en el Comité Político para darle paso a personas jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Ay, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer. Don Ay, es para ver lo que van a hacer aquí, los maestros, con toda esta basura. Hay mucha basura en los maestros. No está barriga. Bueno, móvil soluciones, alcaldía, en los maestros. Me están reportando que hay mucha basura. En los maestros, decen una vuelta por los maestros, que están repletos de basura. Ellos ven el programa a diario. Incluso cuando alguien reporta, ellos inmediatamente van. Tengo que ser honesto con eso. Pues miren, entonces, el Comité Político, veía a Felucho Jiménez, que hablaba de algo que yo he hablado aquí en varias ocasiones. Él decía, oigan esto, a propósito de elevar el Comité Central del PLD a mil personas, el Comité Central, que muchos de los propios dirigentes del PLD y de cualquier partido se sabe que un Comité Ejecutivo con mil personas es inmanejable. Y Felucho ponía un ejemplo que yo lo he puesto varias veces aquí. ¿Cuál ejemplo? En el Partido Comunista Chino, China tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. El Partido Comunista Chino, su Comité Central, ¿tú sabes cuántos miembros tiene? 300. El Partido de la Liberación Dominicana ahora va a tener mil. Un solo partido. No, pero el PRD antes tenía dos mil. Dos mil, el Comité Ejecutivo del PRD era dos mil. Para que el dominicano le encanta sentir que lo tengan. Que lo tienen. Entonces, oye, ¿cuánto tiene el Comité Político del Partido Comunista Chino? Ese partido que tiene millones de miembros. Ellos le llaman Comité Permanente. Nueve personas. Nueve personas son los dirigentes principales de ese partido que tiene mil cuatrocientos millones de habitantes y diez millones de kilómetros cuadrados. Es para que ustedes vean la ridiculez de estos partidos dominicanos con esa membresía tan amplia de que mil personas de un Comité Ejecutivo. Pero tú sabes cuál es el problema? Que todo el mundo aquí quiere ser dirigente. Y quiere ser de los comités. Y jefe. Es un síndrome que hay. Presidente o que sea de Junto de Estado. No, aunque sea, no, no, no. Y usted, y usted. Y tú vas. Y el doctor Peralta es testigo de eso. Un club se divide. Van a una elección, un club se divide. Se divide un sindicato, se divide una asociación de campesinos, porque todo el mundo quiere, Dios mío. Pero tú ves, los sindicalistas de aquí tienen cincuenta años. Gabriel de Río dirige la casa. Pepe Abreu dirige la que se yo qué. Antonio Máez te dirige a Conatra. Juan Ubiere dirige a Conatra. La misma porquería. Y los dirigentes no se retiran. Entonces, por eso es que este país, por eso es que este país está atrás. Mira, hoy escribe casualmente Pablo Germeno Forastieri, un muchacho muy inteligente. Escribe bien, doctor Peralta. Y él dice que aquí hay dos circunstancias. Que te demuestran lo atrasado, que yo estoy cansado de decirlo eso. Lo atrasado que este pueblo y lo que nos falta por llegar. Él pone dos ejemplos, como la gente reacciona ante esos dos ejemplos. Él pone el primer ejemplo, las tres causales del aborto. El mundo entero está permitiendo que si una mujer corre peligro de vida, se le practica un aborto. Todo el mundo. Y eso es una cuestión científica, cuestión médica. Y él dice, hay que ver como político y gente que tú haces desnivel. Con ese atraso y esa vaina, y se oponen a eso. O sea, nosotros, una vergüenza realmente. Y él dice, el otro aspecto que nos pone como gente primitivo, es el de la gente, dice que no me voy a vacunar. Pero eso te dice a ti que somos un pueblo que estamos en el siglo XVIII. Muy atrasado. Oye, y las vacunas no son las que han impedido. El polio, el sarampión, la tifoidea, la que se yo qué. La viruela. Pues son las vacunas que han acabado eso. Y tú oye disparatoso hablando caballá. No que la vacuna, pero señores. Pero, y oye, ese muchacho escribe ese artículo, es genial. Sobre eso. Entonces, eso te dice a ti que como pueblo nosotros estamos a 200 años luz de salir de este atraso. Porque en cada tema, nosotros, en cada tema importante, que ya la civilización se ha ido adelante, nosotros quedamos rezagados. Siempre salimos con un disparate. Oye, siempre salimos con un disparate y que hay gente creyendo en brujería, gente creyendo que la moringa, que la vaina. O sea, una vaina absurda. Cuando tú veas eso así, tú dices, no, estamos. No, no hay nada que buscar esto. Mira, muchacho, tú estás loco. No hay nada que buscar. Eso, 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 a mí lo que me dé pena es eso, sinceramente. A mí lo que me dé pena es porque estamos atrasados. Estamos atrasados. Estamos lejos de la civilización. Vamos a estar caros. Mira, doctor Peralta, cuando yo estaba militando en la izquierda, mi jefe político me decía una cosa que yo después con el tiempo era que yo entendía. Y él vivía diciendo, mira Omar, este es un país de taparrabos. Aunque tú lo veas con cadena y con guillo, di que luciéndole, mentalmente son indios. Tú lo veas, di que con mucha cadena y mucho anillo, di que con padre. Oye, la mente de indios que la tienen. Y yo no entendía eso. Fue después. Oye, él decía, aunque tú lo veas con guillo, con cadena y vaina, mentalmente son taparrabos, son indios. Y usted que vivió en la civilización y ve como solamente de esos pueblos, usted puede dar testimonio de lo que yo estoy diciendo. Pero, porque es que es una cosa zurda, tú, es una cosa. En todos los temas, tú ves que nosotros reflejamos el atraso visceral. Oye, ¿y cómo tú vas a decir que la vacuna, los países matándose por tener la vacuna, matándose están los países y acapararla? Porque quieren ellos vacunarse primero. Y aquí tú encuentras un disparatoso que no, que yo no me voy. ¿Tú es lo que es eso? No, pero es una cosa increíble. ¿Tú sabes lo que dijo Duterte, de Filipinas? Es que no se vacuna, lo vamos a fusilar. Fusilado, coño. ¿Y lo fusila? ¿Qué si no fusila? Pero riéndose lo fusila. Oye, los narcotraficantes los tiran de helicóptero. Y lo dicen burlándose. No, no, yo los mato. Bueno, oye, porque es una vaina zurda. Si un dios de bruza, droga los mata. Si los mata, claro que sí. Delincuentes los mata. Oye, una vaina que es sustantísimo. Bueno, y finalmente, la gente de la Cámara de Cuenta están bien cogidos, señores. Ese allanamiento de más de 10 horas. Hay ya un debate de carácter jurídico, pero eso no tiene precedente. El periódico El Caribe hace un editor bastante interesante sobre lo que eso significa, porque le dan la misma madre a lo que en este caso es la impunidad. El órgano que está, y lo titula así, qué vergüenza, qué vergüenza, dice el periódico El Caribe. El órgano que está para supervisar y vigilar cómo se utilizan los fondos de las instituciones del Estado. El órgano que está intentando셨어요. El órgano de la Zona.